Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. La Federación Colombiana de Fútbol no tardó en pronunciarse respecto a la polémica acción en el partido Colombia vs Brasil, donde el árbitro Néstor Pitana dejó seguir la acción cuando el esférico le pegó y no pitó un balón a tierra por, según él, no ataque prometedor. El juez resaltó que la pelota quedó nuevamente en Brasil, en una zona donde no era de ataque, rumbo a gol en contra de Colombia. No obstante, cinco segundos después de que el esférico tocó el árbitro Pitana, es gol en contra de la tricolor, precisamente porque el juez amagó en llevarse el pito a la boca y esto desconcentró a la defensa cafetera, que dejó de marcar y los brasileños aprovecharon para crear la acción y anotar. La Federación Colombiana de Fútbol solicitó a la Conmebol la suspensión inmediata de los árbitros del partido. El mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol es claro en opinar sobre los audios VAR publicados por Conmebol sobre la polémica acción. Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasileño, que rebotó en el juez, lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la regla 9, incidiendo de manera directa en el resultado del partido. En la parte final del comunicado, el ente del fútbol colombiano sentenció. En dicho encuentro, en el minuto 77 del partido, se presentó una jugada donde el balón rebota en el árbitro central, Néstor Pitana, y deriva en ataque prometedor para el equipo brasileño que terminó en gol. La nota de protesta que radicó la federación se da con el objetivo de que el juez argentino y los árbitros VAR sean apartados de su cargo por ahora.